de la Corte Federal de Nueva York rechazó hoy una moción del senador Bob Menéndez para que se suprima la evidencia que fue encontrada en su teléfono y en su hogar en el caso de supuesto soborno en su contra. El magistrado negó también la petición del empresario Walhanna, que está también involucrado en el caso, para que se eliminen del proceso extractos de transcripciones, grabaciones y otras pruebas. Todo esto incluye la declaración de un hombre a quien Menéndez le habría resuelto un problema por lo que su esposa supuestamente recibió por ello un automóvil y un anillo. Menéndez y Hanna se han declarado no culpables.